La CEIBA se prepara para conocer la propuesta de sus principales candidatos alcaldes. Es a través de un foro político que la Cámara de Comercio junto con el Comité de Prevención de la CEIBA son los dos que tienen previsto realizar hoy. El licenciado Jimmy Vinítez, cuéntenos cuál es el propósito de este foro. Sí, esta es una iniciativa que hace un par de meses, Luis, la venimos organizando, planificando y coordinando. Y como usted lo ha dicho, en esta iniciativa nos unimos al Comité de Prevención como Cámara de Comercio e Industria de Atlántida. Conscientes de la situación que atraviesa nuestro municipio, consideramos que es importante que tengamos un papel más protagónico como sociedad civil con lo que es el gobierno local. No solamente para ser veedores o auditores sociales de lo que haga el gobierno, sino también acompañar, acuerpar al gobierno local para que juntos con sociedad civil podamos enfrentar los desafíos y los retos que tiene nuestro municipio, nuestra región. Como también potencializar aquellas oportunidades que tenemos de desarrollo, tanto en el ámbito económico como en el ámbito social. y todas aquellas, por ejemplo, el marco legal también que nos favorezca, que nos ayude, gestionando con gobierno central o con instituciones incluso internacionales, organismos, para que la CEIBA tenga el desarrollo, tenga el avance que necesita en cada una de sus potencialidades. Entonces, en ese sentido, hemos invitado inicialmente a un desayuno a los 11 candidatos a alcalde en el que les planteamos las instrucciones, las indicaciones para participar en el foro. Y uno de los requisitos principales para participar en el foro cívico de hoy era que presentaran por escrito anticipadamente un plan de gobierno, la propuesta que ellos tienen como candidato. Y fue así que el 25 de octubre era la fecha máxima de entrega y así se hizo y así sucedió. Los 10 de los 11 entregaron el 25, y con la aprobación de esos 10 que entregaron el 25, el onceavo candidato le entregó el día siguiente. Y eso está constatado inclusive en la página, en la fanpage de Facebook, facebook.com, facebook.com, pleca, observatorio cívico de la CEIBA. Ahí está posteado todo el acontecimiento que se ha ido dando. Entonces, ese era el requisito para participar en el foro. El día de hoy a las 6 de la tarde va a estar transmitiéndose por canales de televisión local, como también en Facebook Live por la página que mencioné del Observatorio Cívico de la CEIBA. y van a estar exponiendo en ocho minutos cada uno su plan de gobierno. Va a haber una ronda de preguntas también de parte de los asistentes y van a tener un tiempo de tres minutos también para responderlos. Por la cantidad de candidatos, eso es lo que va a ocurrir nada más. No es un debate, solamente es un foro en el que ellos van a exponer esas propuestas. La idea también es, y muy importante como un resultado que nos planteamos, es que al final del foro, el día de hoy, haya un acuerdo en el que vamos a firmar tanto los candidatos como sociedad civil, testigos de honor, para que todo lo contemplado en ese acuerdo sea parte del plan de gobierno ya con la corporación y el alcalde electo el 26 de noviembre. de manera pues que el acuerdo y todos y cada uno de los puntos ahí mencionados sean parte de la agenda del gobierno próximo, de manera que incluso puedan ratificarse en la primera sesión de corporación municipal. ¿Para qué? Para que como sociedad civil nosotros seamos esos veedores, como también ese amigo, ese apoyo, esa ayuda para el gobierno local. Y es así de esta forma que en la CEIPA ya se está viviendo ese ambiente electoral donde este 26 de noviembre se van a elegir a los alcaldes, diputados y presidentes de la República. ¡Gracias!